La siguiente ponente es Lidia Marván, ella es de formación arqueóloga, pero cambió las excavaciones por Wordpress. Es consultora de e-commerce y experta en psicomarketing y business growth. Así que os dejo con ella. Muchísimas gracias. Gracias. Pues resulta que hace unas semanas, por la mañana, de buena mañana, estaba durmiendo y hasta que suena el despertador. Y lo apago. Lo apago, lo apago. Y hice una cosa que muy pocos solemos hacer por la mañana. Y es coger el móvil y mirar las notificaciones. ¿Cuántos hacéis eso? ¿Cuántos veis el móvil nada más despertaros? ¿Veis lo que yo decía yo y algún raro más? El caso es que ahí tengo un correo de la organización de la WordCamp Bilbao. ¡Qué nervios! ¿Me habrán cogido como ponente o no? ¿Qué creéis? ¿Me cogieron? ¿No me cogieron? No, ¿verdad? ¡Qué putada con la ilusión que me hacía! El caso es que lo abro. Estimada Lidia Marván, hemos seleccionado su charla Inteligencia Artificial, Wordpress y la creación de contenido. The future is now. Pero qué bien, pero qué ilusión. No di un salto de la cama porque a determinadas horas de la mañana tengo las habilidades justitas para respirar y no ahogarme con mi saliva. Que si no, lo hubiese hecho. El caso es que avanza el día, estoy emocionadísima, voy a dar una charla de Inteligencia Artificial, creación de contenido y demás en Wordpress. Maravilloso. Hasta que llega mi jefe, Fernando Tellado, y me dice, ¿te has enterado de lo del update de Google de ayer? No. ¿Qué ha pasado? Pues que resulta que está penalizando a las páginas web que han creado su contenido con Inteligencia Artificial. ¿En serio? Pues voy a hablar de eso, tío, menudo lío. Con las mismas llamo a Madrillano y le digo, ¿Madrillano, te has enterado de lo de Google? Y me dice, sí, vale, la única lerda soy yo, voy con retardo. Pues mira, que es que no puedo dar esa charla, ¿me la puedes cambiar por una más sencillita en la que no me metan líos? Tipo, ¿cómo hacer tortilla de patatas en tres sencillos pasos? Y me contesta Madrillano, que no te quieres meter en líos. La tortilla con o sin cebolla. Madrillano, que te decía que si the future is now, me lo puedes poner en cursiva, ¿vale? Venga, va, hasta luego, Mari Carmen. Vaya tela, menudo marrón. O hablo de la tortilla de patatas o hablo de Inteligencia Artificial. A saber, en cualquier caso, el disclaimer entonces era necesario. En esto de la Inteligencia Artificial, soy una indocumentada, aún me queda muchísimo por aprender. Se puede decir simplemente que estoy trasteando, pero estará una gran oportunidad de compartir conocimiento y experiencias y de que me digáis, chiquilla, no tienes ni idea, te queda mucho por aprender. Lo que hoy os cuente, como esto evoluciona tanto, tiene fecha de caducidad, que probablemente sea mañana o si acaso pasado. Visto que Google hace lo que le da la gana, no me hago responsable de lo que haga Google con vuestras páginas web. Si aplicáis lo que aquí os digo o si no lo aplicáis. Y si alguno de los plugins de los que aquí hable y os recomiende no funciona bien en vuestra página web, pues haber usado otro, que hay más. Pero bueno, eso es una manera graciosa de deciros que a veces los problemas y los fallos con los plugins pasan. Pero hay más. Así que, antes de trastear con alguno, haced una copia de seguridad que podáis recuperar. En esta vida hay cinco grandes verdades. Bueno, no en esta vida, en esta charla. Una de ellas es que el contenido es el rey. ¿Por qué? Porque nos va a permitir retener al usuario y si nos lo montamos bien, podemos fomentar su participación en nuestra página web. Gracias al contenido. El contenido nos ayudará a posicionarnos en Google y nos ayudará a posicionarnos como expertos. Además, vamos a ofrecer información útil, normalmente si lo hacemos bien, que va a generar confianza en nuestros clientes, en nuestros usuarios. Eso nos da autoridad y la autoridad es uno de los primeros pasos para persuadir al usuario. Es decir, para que nos termine comprando, contratando, suscribiéndose, lo que sea que queramos que haga en nuestra página web. La otra realidad es que somos más perros que Lassie. Esto no significa que queramos estar todo el día tumbados en el sofá viendo la tele. Pero sí que queremos hacer nuestro trabajo lo más rápido posible para que nos quede tiempo para usar Netflix. O para estar con la familia o para hacer crochet. Da igual. O preparar charlas para WordCamps, que también es una opción. Y para eso lo que hacemos es apoyarnos en herramientas sencillas de utilizar y que nos faciliten la vida. Por ejemplo, Wordpress. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Por ejemplo, un montón de plugins que se hacen para Wordpress, etcétera, etcétera. Tercera realidad. Vivimos en una constante evolución. Todo evoluciona, todo cambia. Y los cambios suelen implicar miedo. Especialmente cuando son cambios relacionados con el trabajo. Hace ya muchos años, bueno, hace 20 años, 22, apareció Wordpress. La gente que hacía sus páginas web con HTML tuvieron miedo. Miedo a que la gente que empezaba a usar esa herramienta, que apuntaba maneras a que se podían hacer páginas web mucho más rápido, esa gente que utilizaba esa herramienta le quitase el trabajo a ellos. La realidad es que quien está utilizando Wordpress no ha perdido el trabajo. Quien no se ha adaptado a esas herramientas, igual tampoco, pero le está costando más conseguir trabajo. Por ende, la cuarta realidad es que la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. Quien sí puede que pierda su trabajo, si esto se asienta bien, es quien no sepa usarla. Porque tendrá a sus competidores ofreciendo mejores servicios o más rápidos, mejores precios o precios más competitivos, etcétera, etcétera. Y la quinta realidad es que la tortilla está más jugosa con cebolla. ¿Vale? Gracias. Sabía yo que me salían amigos y enemigos de esta. Entonces, lo lógico aquí, después de lo que hemos dicho, lo lógico es que entre la inteligencia artificial y Wordpress surgiese una relación. Una relación que a día de hoy parece que va a ser sólida, consistente y duradera. Como los matrimonios cuando empiezan. Luego algunos son felices hasta que la muerte les separa y otros felices hasta que el abogado o el juez les separa. Yo creo que Wordpress y la inteligencia artificial va a ser más del primer tipo. ¿De acuerdo? ¿Y entonces qué puede hacer esa unión entre Wordpress y la inteligencia artificial? Pues con esa unión nosotros nos podemos beneficiar y que podemos crear páginas web más seguras, más optimizadas porque hay plugins de seguridad que ya están utilizando la inteligencia artificial para solucionar vulnerabilidades en tiempo real. Podemos mejorar la experiencia de usuario porque a día de hoy ya no solo metemos un buscador en nuestra tienda donde el usuario busque un producto. Es que podemos meter asistentes de venta que le digas, oye, ¿qué pantalones tienes que combinen con una camiseta amarilla? ¡Pum! Y te salen todas. ¡Joder! ¡Fantástico! Podemos optimizar nuestro sitio web y podemos producir más contenido que es de lo que va un poquito esta charla. El resultado es que ganaremos tiempo para dedicarse a la Netflix, la familia, hacer crochet o preparar charlas para una Wordcam. Tendremos experiencias web más eficientes y más personalizadas y eso se traduce en más ventas. Cuanto más humanizada esté la página web, más posibilidades de vender tenemos. Y eso que estamos utilizando inteligencia artificial, que es un poco contradictorio, pero bueno, como la vida en general. ¿Y qué contenido podemos crear con la IA? Bueno, pues con inteligencia artificial no podemos hacer una tortilla de patatas, pero sí le podemos pedir la receta. En el caso de nuestra página web, podremos generar contenido gráfico, las imágenes que ponemos en la página web, el sobre nosotros, algunas informacionales, otras simplemente decorativas, los fondos, etc. Y podremos crear las fichas de producto. Podemos crear infografías, que eso siempre ayuda mucho al usuario. Podremos crear vídeos, ya sea saliendo nosotros o sin que se nos vea la cara, o utilizando cualquier otra cara, o podemos crear fondos para esos vídeos. Y podemos generar contenido textual, que pueden ser los textos de nuestras páginas y de nuestros posts. Por cierto, no os recomiendo crear con inteligencia artificial ni la página del sobre mí, ni la de los textos legales. La de los textos legales, por razones obvias, ilegales, y el sobre mí, porque la inteligencia artificial jamás tendrá, o por lo menos no de momento, esa inteligencia emocional que hace falta tener una página sobre mí para que sea realmente buena, para que enganche. Podremos redactar el texto de las fichas de producto, por supuesto. Y los encabezados y los metadatos, eso que cuando tenemos que configurar el Yoaseo, el Runmaseo, o cualquier plugin de SEO, que dice, bueno, ahora el título, ahora el metadato, la metadescripción, joder, bueno, pues eso que es un rollo, que es un tostón, la IA lo hace, nos ofrece sugerencias, o sea, que nos está ayudando con el curro. Y, por supuesto, a la hora de crear contenido, como no siempre estamos ahí sobraditos de ideas, que hay días que lo de la habilidad para respirar nos dura las 24 horas del día, también le podemos pedir que nos haga un brainstorming de contenido, de ideas, de decir, mira, no tengo ni idea sobre qué escribir en el blog, dame pistas. Y ahí tenemos las herramientas que nos van a dar. ¿Y qué herramientas vamos a usar? Bueno, pues las normales, varillas... No, no, perdonad, esto no es de esta charla. Vamos a utilizar herramientas externas a WordPress, que por aquello de que son externas a WordPress, y esto es una WordCamp, no las voy a mencionar. Plugins de pago, que por aquello que son de pago y a mí no me han pagado, tampoco los voy a mencionar. Y también tenemos plugins del repositorio de WordPress. Os los podéis descargar gratis de WordPress, pero, ojo, cuidado, que son freemium, la mayoría, tienen unas funciones gratuitas y otras son de pago. Tenemos plugins que nos sirven para crear textos. Yo he trasteado con estos y, más o menos, no voy a decir los nombres porque tengo un inglés horroroso aquí de Jarbacete, impresionante. Y entonces estos plugins lo que nos generan son cajas de texto donde le metemos un prompt, donde le pedimos que nos genere un texto con una serie de características y nos lo devuelven. La mayoría están conectados a ChatGPT, GPT3 y GPT4. Tenemos los cuatro que os he puesto, estos cuatro también. Hay bastantes más. Estos, de momento, son los que más tirón tienen, más descargas, mejores comentarios, etcétera, etcétera. También es verdad que esto está empezando. No esperéis que tenga 100.000 descargas ni tropecientas opiniones. De momento todo poco a poco. Pero, vamos, que podéis fomentar vosotros que tenga alguna descarga más y alguna opinión más usándolo. También tenemos los que nos crean imágenes. Le metemos el prompt, la orden, y nos va generando esas imágenes que os decía. Hay algunos, ya esto para gustos colores. Hay algunas herramientas que nos van a generar imágenes más realistas, tipo foto. Otras nos van a crear más imágenes tipo infografía. Otras están más especializadas en crear imágenes tipo cómic o manga, etcétera, etcétera. Ahí ya es cuestión de que vayáis trasteando y todo vaya en función de vuestro flujo de trabajo y de las necesidades que tengáis. Tenemos aplicaciones o plugins que nos van a crear textos e imágenes. Eso es genial. No te tienes que currar ni una cosa ni la otra. Tenemos aplicaciones que hacen más. Por ejemplo, Jetpack tiene un montón de funcionalidades y además ahora nos crea texto, nos crea imágenes. Hay tools y otras muchas, aparte del texto y las imágenes, nos sirven para gestionar chatbuzz. Tenemos un Kani Automator que conecta distintos plugins y funcionalidades de la web y ahora ya ha metido también inteligencia artificial para crear contenido. Y ahí en Jain, la del gatito, pues que se ha convertido como una especie de asistente para todo en la página web. Y por supuesto no podían faltar los constructores. Ahora de momento de los builders, los que más lo estaban petando con el tema de la inteligencia artificial, son Divi y Elementor. Versiones de pago, ¿de acuerdo? Las funciones de IA se cobran, aparte en el caso de Divi, si tenéis la licencia Lifetime y Elementor lo tienen en Elementor Pro. También están empezando, ¿vale? Aquí es que la gente me dice, oye, yo me he metido en Divi o en Elementor, le he pedido una orden, me saca un texto que es una mierda. Vale. Primero, están empezando. Segundo, tú también. Tienes que entrenarlo, ¿de acuerdo? Os he mencionado unas pocas, son las que he podido trastear hasta ahora, no me da la vida. Soy autónoma y madre de un chiquitín, así que no me da la vida para trastear mucho, ya os lo digo yo. Y hay más, ¿vale? Pero por lo menos las que os he dicho funcionan. Si alguno conoce a alguna más, bienvenido sea que lo comparta con nosotros. ¿Y esto cómo se usa? Yo le doy la orden de, oye, escríbeme un post para el blog y ya está. Podríais, podríais, podríais. La verdad es que sí, ¿eh? Pero no es lo ideal. Porque no es lo mismo si yo os digo, oye, escríbeme un post para el blog hablando de la Workamp Bilbao 2024, que si os digo, escríbeme un post para el blog hablándome de la Workamp 2024 y menciona qué tipo de público ha venido, cómo eran los ponentes, su lugar de origen, qué temas se han tratado, cuáles han gustado más, cuáles menos, qué patrocinadores han venido, de qué sectores, cómo se han articulado, cómo ha sido la comida, cómo ha sido la divulgación, etcétera, etcétera. Cuántos más datos demos, mejor será el resultado, ¿verdad? Normalmente, cuando queremos generar contenido para nuestra página web, como en otras muchas cosas de la vida, empezamos la casa por el tejado. ¿Y qué es lo primero que le pedimos a nuestra herramienta de inteligencia artificial? Que nos escriba el post, así, del tirón, sin más. Y eso ya os digo que es empezar la casa por el tejado. Lo ideal es definir primero el tipo de contenido que vamos a crear. Si es informacional, es decir, un post para el blog, o puede ser transaccional, una ficha de producto. Tenemos que poner al cliente en el centro de todo, ver qué es lo que necesita y ver cómo lo que nosotros ofrecemos le puede solucionar ese problema o resolver sus necesidades, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a escribir con sentido y esto se lo tenemos que ir diciendo a nuestra herramienta de inteligencia artificial. Vamos a generar un listado de ideas para escribir que no las tenemos que generar nosotros, no las genera ChatGPT o cualquier otra herramienta de estas. Tú le dices, mira, quiero crear 10 posts para el blog que vayan sobre esta temática para un determinado tipo de público, que es este, que tenga estas necesidades y que se vea que yo le doy la solución en este formato, en este otro y demás. dame esas 10 ideas y os va a dar ese listado. Una vez que tengáis ese listado, cogeros uno de esos títulos, pedidle que os cree la estructura del post y que os genere palabras clave. Y una vez que tenéis la estructura y las palabras claves, ya sí le metéis un prompt efectivo diciéndole, créame un post, ta, 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 con estas palabras clave y demás. ¿Cómo vamos a crear ese prompt efectivo? ¿Cómo va a ser esa orden? Pues le vamos a pedir que juegue un papel. Piensa como un experto SEO. Piensa como un experto en marketing. Redáctame como un conocedor de medicina. Vamos a decirle que se ubique, que adquiera un rol. Le vamos a pedir el objetivo y la longitud. Si va a ser un post transaccional, informacional, si lo queremos para captar clientes, para que se suscriban, etcétera, etcétera, y si lo queremos corto porque va a ser una ficha de producto o una llamada de atención o si va a ser un post largo o de los muy largos, un tutorial. Vamos a especificar el tono y voz. Porque en función de nuestro cliente tendremos que ser más técnicos, menos técnicos, más formales, informales. No puede ser que yo esté aquí dando una charla contando chistes y que luego en mi post, en mi blog, perdonad, os trate de usted. Ahí hay incongordancia. ¿De acuerdo? Claro que por escrito también soy muy mala constantando chistes, como en persona. También indicar quién y cómo es vuestro público, lo que os decía antes. Indicádselo a ChatGPT o a quien sea la herramienta. Es un público joven con estas necesidades de tal origen, nivel económico, que usa estas herramientas o no se defiende, etcétera, etcétera. Y proporcionarle el contexto, los detalles, esas palabras clave, y toda esa información que os estaba dando antes del ejemplo que os he puesto del blog de la WordCamp. Pues qué gente ha venido, etcétera, etcétera. Cuanta más información le deis, mejor os va a crear el post. Y por supuesto, pedidle que lo optimice para los motores de búsqueda, para que lo se optimice. Que ahí le va a dar un repasito. Y una vez escrito, emplatar y listo, pues esto es como la receta de cualquier guiso que hace vuestra madre. Vuestra madre puede coger el guiso, plantarlo en el plato y dice, cómetelo, niño. Y tú así te lo comes, yo por lo menos. Siempre está bueno, lo que hace mi madre siempre está bueno. Pero es verdad que si le da una vueltecilla y en el plato me lo pone un poco decorado, las patatitas en su lado, ahora como hace la gente que le echa un poquito de sal, de esa del Himalaya por encima, pues igual entra mejor por la vista. Igual como que atrae más. Y lo mismo va a pasar con los textos. Así que lo que tenemos que hacer es darle una vuelta al texto que nos ha devuelto ChatGPT o cualquier otra herramienta. ¿Qué es esa vuelta que le vamos a dar? Pues vamos a repasarla porque la IA a veces miente y otra vez inventa los datos. Sin respuesta no se queda nunca. Vamos a intentar investigar a ver si es verdad lo que nos ha contado. Y si podemos añadir fuentes que refuten o que apoyen lo que estamos contando, mejor, porque eso nos da autoridad. Evita hacer contenido plagiado. La IA se está abasteciendo, se está nutriendo de contenido que haya escrito en Google. Y dentro de unos años se estará nutriendo de contenido que ella misma ha escrito ahora mismo en estos momentos. Así que hay que un poco investigar que no haya plagio. Y a día de hoy se pide que si los textos los está escribiendo la inteligencia artificial, que por lo menos reconozcáis la autoría, que pongáis estos textos han sido escritos con ayuda de inteligencia artificial. Por una cuestión ética más que nada. De momento no son problemas legales. Por supuesto lo que os decía antes. Humanizad el texto y dadle vuestro tono. Si la gente está acostumbrada a que tengáis un tono serio, seguid manteniendo ese tono serio o ese tono técnico o ese tono más amigable, más cercano. Entre otras cosas, para que no parezca que el lector está leyendo un artículo que ha escrito un robot y no vosotros. Porque si un lector entra en vuestra página web es porque os quiere leer a vosotros, no a ChatGPT. Si quisiese leer a ChatGPT, entra a ChatGPT, no a vuestra web. Y adaptarlo a las tendencias. Todos los sectores avanzan, cambian, evolucionan. Recordad que ChatGPT y otras herramientas de inteligencia no ofrecen datos del 2022 hacia acá. Así que tenéis que revisar y adaptar. Si le pedís, por ejemplo, un listado de plugins, no os mencionará plugins recientes. Normalmente. Y entonces, ahora ya sí que sí, con el texto que tenéis, que habéis pedido, lo habéis solicitado a través del prompt, que os lo escriba, que lo ha escrito bien, lo habéis dado una vuelta y demás, ahora ya sí que sí, podéis publicar. Y como le habíamos pedido además un listado de contenido, un listado de post, podemos seguir replicando y repitiendo esas órdenes para que nos genere todos esos posts. Y así una y otra vez y una y otra vez. Lo que pasa es que una y otra vez no voy a seguir yo hablando. Voy a terminar aquí, me voy a presentar por si alguien está diciendo esta quién era para no volver a verla. Mi nombre es Lidia Marván, soy implementadora de páginas web con WordPress, soy consultora de e-commerce, formo parte del equipo de mantenimiento en Ayuda a WordPress junto con Fernando Tellado, soy embajadora de marca de factoría digital que me apoya y es quien ha hecho posible que esté yo aquí hoy, estudio psico-marketing y business growth, soy coorganizadora de la mitad y de la WordCamp de Torre Lodones en Madrid, me molan las pedagogías alternativas, la disciplina positiva y el apego que suena súper hippie y mola. Soy fan de la Coca-Cola 00 y de las gominolas, sé que es contradictorio pero os lo he dicho antes, la vida está llena de contradicciones. Soy mamá soltera de un bebé que esto hace pues que utilice herramientas que me hagan trabajar más rápido para tener tiempo para él y también hace que por favor os pida a las WordCamp, a los organizadores de WordCamp que pongáis ludotecas porque la organización logística para una mamá estar hoy aquí es súper complicado. Así que porfa. A WordCamp futuras os lo pido por favor y a WordCamp futuras o pasadas que lo habéis puesto lo vais a poner, os lo agradezco de corazón porque esto hace no que solo pueda ir yo sino que otras mujeres se animen a hacerlo porque señoras podemos estar aquí, nos dan las herramientas y tenemos la capacidad ¿de acuerdo? Y no me he traído el escudo pero debería después de decir esto me gusta la tortilla con cebolla y la pizza con piña ahí no lo esperabais ¿eh? Es que es ricasco muchísimas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta, Lidia? ¿A poder ser sobre la tortilla patata o sobre la pizza? Perdona, a ese señor que se va y me dice que eso no es piña hemos llamado nuggets de pollo a una cosa vegetal así que llámalo pizza aunque tenga piña no le des el micro ¿por qué me tienes miedo si somos amigos? A ver Por eso Oye, Lidia me gustaría preguntarte si has tenido la oportunidad de utilizar la IA de Google no te digo el nombre porque no me lo recuerdo pero creo que sabemos ¿cómo era? Gemini ¿Has tenido la oportunidad de crear contenido o modificar contenido que tú y yo sobre esto ya hemos hablado largo y tendido? La he trasteado un poco a Gemini he estado ahí un poquitín y tal y al final es de estas cosas que dices pues si funciona como ChatGPT y llevo más horas de vuelo con ChatGPT y al final por aquello de economizar y demás terminas tirando hacia No has encontrado gran diferencia ¿no? De momento no Vale Prometen que será una gran diferencia se tienen que diferenciar pero de momento es que todo es tan similar que ni una es mejor que la otra en comparación con ChatGPT no es mucho mejor ni mucho peor es que simplemente pues empiezas a utilizar una herramienta te llega una nueva y dices que más o menos es lo mismo pues sigo con lo que estaba pero nada más Gracias por la charla muy chula Gracias a ti por la pregunta ¿Alguna pregunta más? Pues damos las gracias a Lidia Pues muchísimas gracias